¡Felices Pascuas de Resurrección! ¡Qué alegría tenemos hoy! Cristo ha resucitado, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es el que llena nuestros corazones de paz y de alegría. Y hoy, después de todo lo que hemos vivido en esta Semana Santa, podemos decir con gran alegría que Cristo resucitó, que resucite en tu vida, que resucite en tu corazón. En este Evangelio de hoy, vemos como Pedro y Juan salen corriendo para ver si lo que le dice María Magdalena era verdad o no. ¿Cómo no van a estar llenos de esa alegría desbordante, sabiendo que su Mesías volvía de vuelta a la vida? Y eso es lo más grande que le puede pasar a estos discípulos que están tan enamorados de Jesús, que te pase lo mismo a vos, que tu corazón arda de amor por Él, que Dios te bendiga por intercesión de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.